Y ya hay movimiento en el camarín número uno. ¡Fuego de luces! ¡Se viene el bonaerense! ¡28 años! ¡Ah, bueno! ¿Se arrepintió? ¡No, vuelve a salir! ¡Mire qué novedoso! ¡Volvió a primer plano! ¡Juan Cruz! Busca realizar su quinta presentación en el campo profesional. Uno, dos, tres, celdaños. Sube al ring. Lo presenta Germán Riespo. ¡28 años! Y empezó 77 kilos para esta noche. Ahí vemos al hombre que debutó en 2018. Que tiene una carrera profesional de tres victorias. Una antes del límite. Una derrota por knockout en su último combate. El 22 de febrero del año pasado ante Nelson Rosales. Y también hay un combate sin decisión en un malogrado debut profesional. Ahí lo vemos a uno de los protagonistas, Juan Cruz Cacheiro. Conocemos un perfil. Es el momento de invitarlo a Rin. A Durba el Palacio. Desde Salta. Hasta el complejo termal, vertiente de Concordia. Me gusta esta musicalización. Se nota que anda Bruno Faresse. Ya sube Turba el Elías Palacio. 30 años para el salteño. Germán, números. 77.200. Ha pesado 200 gramos más que su rival. Debutó en 2002 el salteño de 30 años. Que tiene un récord invicto. Ganó 9. 6 antes del límite. Pero la última, el 22 de enero, en decisión dividida, derrotó a Abraham Buonarrigo. Estamos hablando de Durba el Palacio. Durba el Palacio. Quien acusó en la balanza. 77 kilos exactos. 7-7. Con un récord de 4 peleas. 3 ganadas. Una perdida. Una ganada por knockout. Es oriundo de la ciudad de Bahía. Y erradicado en el barrio de San Telmo. Ciudad autónoma de Buenos Aires. Rincón azul. Para Cruz Cacheiro. Y en el rincón rojo. Quien acusó en la balanza. 77 kilos 200. 7-7.200. Con un récord de 9 peleas ganadas. 6 de ellas por knockout. Es el actual número 3 del ranking FAP. Categoría super mediano. Oriundo de la ciudad de Salta. Capital de dicha provincia. Rincón rojo para Durbal Elías Palacio. Autoridades designadas. Será árbitro el señor Rubén Beñez. Jueces los señores. Rosalino Aquino López. El doctor Luis Doffy. El señor Alejandro Boxer. Fiscaliza la federación entrerriana de boxe. Pelea pactada. 6 asaltos. Categoría super ligero. Señores. Ya le di las instrucciones en el camarín. Hagamos una pelea buena. Le recuerdo el choque de cabeza. Los golpes bajos. Los golpes en la nuca. Suerte a los dos. A su rincón y que gane el mejor. Saludense de su rincón. Centro del RIN. Rubén Beñez. Encargado de impartir orden. Rincón rojo para Palacio. Azul para Cacheiro. Y los dos también vestidos representando a sus rincones. De rojo y blanco, Palacio. Cacheiro de azul y blanco. Un poco más alto. Centro del RIN para Palacio. Ambos diestros. Mano izquierda adelantada. Palacio combatió con Amaní. Con la Cobra. Con la Cobra. Primeros movimientos. El apache. Como dice la cintura de su pantalón. Para Cacheiro del centro del RIN hacia atrás. Buscando posición. Anda Palacio. Sí, buscando poder descargar algún golpe. Recién lo hizo y llegó dos veces. Con más firmeza que Cacheiro. Pero esto recién empieza. Seis vueltas por delante. Erra con la mano derecha. Con pasos cortos quiere avanzar Palacio. Intentando cortar el RIN. Se pide en firmeza en el jab. Y eso hablábamos, ¿no? Cuando tira a la izquierda para abrir el camino. Pinta peligroso Palacio. Derecha de Cacheiro. Piernas para salir. Buena intervención del bonaerense. Otra la vez. Derecha de apertura. Fino a barrar, fino a barrar. Trabaje bien. Pataleó el Apache. Es que no tiene defensa cuando ataca Palacio. Digan que todavía no enfocó del todo. Buscando mejorar la puntería, la distancia. Ya tiene sangre en la nariz, creo. A ver, si no, ni mal. De cualquier forma, desde el rincón le gritan bien Juan. Lo alientan. Acacheiro. Buena derecha de Palacio. Ahora parado como zurdo. Se va la primera vuelta. Dez finales. Derecha en cross. Campana. Primer descanso. Nos quedamos. Diez nueve para Palacio. Diez nueve para Palacio. Clarito el primer asalto. Fue de menor a mayor. Cuando encontró la distancia necesaria, empezó a descargar los golpes más potentes. Abría con izquierda para entrar con derecha. Después cambió sobre el final del asalto. Ahí está. No quiere nada, ¿eh? Quiere pelear y listo. Diez nueve para este hombre. Y acá está Cacheiro. Y acá están las reiteraciones. Ahí está la derecha de Cacheiro. Y después empezó a crecer su rival. Que erra bastante por eso. Todavía no enfocó del todo. Pero para mí el asalto fue... Claro. Segundo. Para Palacio. Ahora viene el número dos. Adelante, Carchetti. Vamos, segundo. Gracias, Riesco. Segunda vuelta. Diez nueve para Palacio. Vamos, vamos, vamos. Nueve cero cero. Palacio, con seis definiciones antes del límite. Los números del salteño. Pendulea Cacheiro. Uppercat de mano izquierda. En el avance de Cacheiro lo tomaba con precisión Palacio. Cacheiro sorprende con algún recto. En el primer round lo hizo un par de veces. Por eso es que por el momento no hay un dominador absoluto del combate. Está abierta la pelea. Como la guardia de Palacio cuando entra en esos rectos. Que diga que Cacheiro los tira poco, ¿no? Otra vez la mano derecha adelantada. Cambia la guardia. Segunda vuelta. Quieren meter piernas. Para salir de ahí, Palacio. Hay más acción en el estudio que en el ring hasta ahora, en este asalto. Vamos a ver. Bomba de mano derecha. Está trabajando usted. Le queda cómodo a Palacio las cuerdas del ring. Sí, pero no ha trabajado en este asalto. Se lo dejó a Cacheiro que tampoco hizo mucho, quiero decir, no hubo mucha acción. Desfilar, desfilar, desfilando por el tapiz de Concordia. Ahí lo tocó la izquierda cortita también, Cacheiro. Se quedó Palacio. Había terminado el primer asalto insinuando otra cuestión. Hay aliento en el rincón de Juan. Si digo Juan, hablo de Juan Cruz. Doxeador de azul. Tac, tac, tac. Se escuchan las campanas. Se va a la segunda vuelta. Prepara lápiz y papel Germán. Descanso, riesgo. 19 y medio para Cacheiro. 19 y medio Palacio, 19 Cacheiro. Un asalto como veníamos marcando sin demasiado golpe. Ahí está el hilo de sangre en la nariz que llevamos mención en el primer asalto. Volvió a aparecer. Pese a que Palacio no trabajó casi en este round número 2. Cacheiro la pasó mejor que en el primero. Y hasta conectó algunos rectos. Y también un cross de izquierda. Últimas indicaciones. Y veremos que Arsetti si se impone Cacheiro con sus golpes a cuenta gotas o si va a volver a trabajar Palacio en el tercer asalto. Esto es a 6, así que... Segundos afuera. Tercer round. Campana, tercera vuelta. Ya hay acción. 19, 19 y medio. Palacio arriba. 3 de 6. Mueve las piernas Cacheiro. Con otro apetito transita a esta vuelta. Levanten la cabeza. Levanten la cabeza. Levanten la cabeza de Palacio. Sí, eso iba a marcar, ¿no? Que se despertó después del segundo. Una siesta corta en la segunda vuelta. Responde Cacheiro. Se reparten el protagonismo y el castigo. Ninguno termina de adueñarse del combate. Ahí va Palacio con combinaciones. Pero hay más movilidad en las piernas de Cacheiro. Y Palacio no trabaja a la zona baja, lo deja caminar. Digo, busca, como tiene poder de knockout, busca ese golpe. Arriba y punto, ¿no? No ha podido cortarle cuadrilátero hasta el momento, Palacio. Lo persigue. Tiene un boxeo bastante vertical. El salteño. ¡Ahí está! ¡Otra vez a mano izquierda! ¡Sigo! ¡Sí, de uno a los pies, con uno a los otros! ¡Ahí, ahí! Bueno, ahí está el castigo, ¿no? Y por primera vez se amarró Cacheiro. Máxima presión. Momento de desbordo en la pelea. De Palacio sobre Cacheiro. Un minuto final para esta tercera vuelta. Boxeo en Tice Sports. Nuestra etiqueta para comentar. ¡Ahí está! La cabeza, arriba la cabeza. Ojo en la cabeza, ¿no? La mano arriba. Y arriba, y piernas. Y arriba, y piernas. Y piernas. Esos son los argumentos de Cacheiro. Sí, pero ahí tampoco pudo colocar, ¿no? Amaga, para acá, para allá. Buena derecha de Cacheiro ahora. Avanza con el cuerpo. Palacio. No siempre descarga. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! La tercera vuelta. ¡Bien, bien, bien! Sonará la campana. Bueno, ahí está. Germán, todo tuyo. Bueno, vamos a empatar la pelea. 10, 9 y medio para Cacheiro. En un combate que todavía no termina de armarse. Este 29 iguales. Después de un round inicial donde Palacio fue más. Y Cacheiro, con poco, fíjense, lo conecta. Es cierto que los dos erran bastante. Que Palacio va para adelante, pero no trabaja con sus manos en ofensiva. En una buena parte de cada round. Y que Cacheiro, con esos golpes rectos y tal vez algún cross de sorpresa, conecta una... Una guardia endeble, digo, de Palacio. Segundos afuera. Cuarto round. Bueno, entramos en la segunda mitad. Adelante, Carchetti. Cuarta vuelta. Entonces, 29 iguales. Correcto. Mueva las piernas, Juan. Te voy que vengo. Me quiero decir. Muévase, muévase. Entrado, entrado. Muy bien. Cross de mano izquierda con sorpresa. Para Palacio. Ahí está. Busca el golpe, la mano. Tengo trabajado. Tengo a la cabeza. Tengo que mover. Ha mermado un poco la cantidad de combinaciones. Busca un solo golpe. Sigue caminando Cacheiro. De la misma forma que las agujas del reloj. Le cuesta a Palacio cortarle el cuadrilátero. Y cada vez le cuesta más conectarlo. Ahí erró menos uno todos los golpes que tiró Palacio. Le hizo caso a su rincón en cuanto a que lance 3, 4 impactos. Pero hay que conectarlo. De ahí cubrió bien con la derecha Cacheiro. La zurda de su rival. Bien protegida la zona. Ahí está. Está en la respuesta. Busca el error también. Provoca el error de Palacio. Y responde no siempre con la misma puntería. Pero es el que gesta mayores maniobras. Quiere ganar la pelea Cacheiro. Mentalmente positivo. ¡Coto! Estamos trabajando mal. Es que Cacheiro se resbaló ante un golpe de Palacio. Y después por eso terminó trabando. Palacio ahí por lo menos tiró dos impactos a la zona baja. Algo que no trabaja. Pese a la movilidad de su rival. Se traslada poco Durval. Casi que obedeciendo para donde quiera ir Cacheiro. ¡Top! ¡Top! ¡Vamos! ¡Triera, triera! ¡Triera, triera! ¡Triera, Juan! ¡Triera, Juan! ¡Triera, Juan! ¡Triera, Juan! ¡Triera, Juan! Ahí está. La mano arriba. La mano arriba. ¡Vamos de la pierna! ¡Otra vez! ¡Bien! Sigo boxeando, Juan. Sigo boxeando. No te querés parar. Treinta segundos finales. Se va a la cuarta vuelta. Sigo boxeando, Juan. ¡Triera, Juan! Ahora, Juan. ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Uno, dos, para, mano arriba! ¡Mano arriba, Juan! ¡Uno, dos, Juan! ¡Ahora, dale! ¡Stop! Estamos trabajando mal, señor. Arriba la cabeza, arriba la cabeza. ¡Vamos! ¡Vox! ¡Cierda, cierda! ¡Ahí está, Juan! ¡Qué difícil lo tiene ese manero! ¡Quiero ver ahora! ¿Listo? Sí, sí, todo. 19 y medio para Cacheiro, 39, 38 y medio. Los asaltos transcurren casi sin acción neta. Pero, fíjense, ahí es porque está mal parado, porque el golpe ni siquiera llega de Palacio. Ahí cubre bien con la derecha, la izquierda de Palacio. Y por eso la reiteración es de esa maniobra, porque después no hay impactos que pongan en peligro a alguno de los dos boxeadores. La verdad que es bastante flojo el combate en ese sentido y eso también lo hace parejo. A ver, Cacheiro, ¿qué le dicen? Segundos afuera, quinto round. Quinta vuelta. ¿Me repite, por favor, la tarjeta? Ahí va. Medio punto para Cacheiro. Bueno, lo escuchó, parece, ¿eh? Porque le quiere imprimir máxima presión. Hasta ahora se quedó sin tono, te digo, le quiere imprimir Palacio porque... Estuvo un buen primer round. Para mí fue el de más ventaja entre los dos hasta ahora en el combate. Y después... Acá estamos. Por momentos conformista. Me gustaría quedarme en las esquinas en el próximo descanso para escuchar las indicaciones. Ahí lo veíamos a Hernán Gauto, el papá de Agustín. Ahí, ahí, Fuencito, ahí. Levante, levante el golpe. Del avión, ¿no? De los mejores prospectos a nivel nacional. Siga trabajando. Ahí está, se va. Se va. Se va, muy bien. Vamos, 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 vamos. Boxe. A izquierda, Juan. A izquierda, ahí, viejo. Siga boxeando. ¿Por qué se queda parado? Sigo boxeando. No lo quieren parado. Al apache. Está activo. De acá para allá. Va y viene. Y el ascendente de Palacio le mete más variantes a las combinaciones, Palacio. Aunque de a ratos se toma algunas vacaciones. Velocidad, Juan. Velocidad. Ahí, conectó bien. Mueva a izquierda. Mueva a izquierda. De vuelta. De vuelta. Bueno arriba, Juan. Vamos, Juan. Muy bien. Si no agarrar, si no agarrar. Igual el gasto de este asalto lo está haciendo Palacio y tira golpes. Lo que pasa es que no hay diferencia, no hay mucha diferencia. No. Se gana los rounds, pero ahí. Hay que determinar quién se lleva mayor castigo. Ahí está el medio hoyo de la cuestión. Porque igual hay que ver si los jurados también premian el ir hacia adelante de Palacio, que muchas veces pasa. Bueno, este asalto lo está conectado. Suba, 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 suba. Sí, pero no siempre ir hacia adelante es lo que conviene. Claro. No, aparte si no tenés efectividad y te contra golpean bien, como pasó para mí en tres de los cuatro saltos hasta ahora, pero es mínimo, ¿no? Hay que saber a qué ir. No saca las manos, Cacheiro, ¿eh? Y en el rincón se dieron cuenta que este asalto lo perdió. Está tal vez un poco agotado, ¿no? Cobró presencia y dominio de RIN, Palacio también. Quedará un minuto de descanso. Bueno, ahí está Campana, Germán. Te escuchamos. 10-9 para Palacio. 48 y medio a 48 para él. Cuando Palacio se lleve el asalto, lo hace de una manera más contundente que Cacheiro. Realmente bajó físicamente el de pantalón azul. Fíjense cómo lo ha conectado y de manera sencilla, ¿no? Palacio me hizo acordar el primer round de este asalto. Por eso el punto entero para el de rojo y blanco. Y nos meteremos en el último. Ahí está Cacheiro. Vamos, trabajo y banco. La arenga para Palacio y el conformismo y la confianza en Cacheiro de su rincón. Hasta ahora. Bueno, Carcetti. Último giro. Yo tengo medio punto para Palacio. Un combate parejo y con muy poquita acción. ¿Round gana pelea? Igual. Sabe que yo le doy la victoria, son los jugadores. Pero bueno. Esto es una cosa artística. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Si es arte, entonces el sexto es suyo, el último. Bien. A ponerle entonces un poco de magia a estos últimos tres minutos. Izquierda, Pantito. Firme. Ahí está. De vuelta. De vuelta. ¿De vuelta o no voy? ¿De vuelta? 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 Hay acción, no hay precisión. Se quedó Cachero en el último round, digo, en el anteúltimo y en este. Tienen que amarrarle bien el guante derecho, la cinta. Le viene bien, porque para mí el quedo fue físico, más que de confianza, porque venía haciendo mejor las cosas que Palacio. La moneda en el aire para la tarjeta de boxeo de primera, medio punto para Palacio. Germán Riesco, atento para determinar para este equipo quién gana la pelea. Bomba de mano derecha, así se dice, de Palacio. Jab de Palacio. Otra vez la derecha por adentro. Y Cachero no saca las manos casi, los golpes rectos, ahí sí, pero esos golpes rectos que lo mantenían un poco, lo tiraban hacia atrás, quiero decir, a Palacio. El tenor de los golpes no es el mismo que aquellos que supimos apreciar en los anteriores asaltos. De cualquier forma, excepto en el primer round, después la pelea fue pareja. De a ratos, alguno fue protagonista, de a ratos el otro. ¿Quién se equivoca más? ¿Quién comete el último error? ¿Quién podrá aprovecharlo? Menos de 30 segundos. Se va el combate. Amaga Palacio, va por adentro con la derecha. Lo amarra el apache. Lo quiere cerca. Jab de Cachero. Jab de Palacio. 10 segundos, se va la pelea. Amaga y va Cachero, cerrando la maniobra. Campana, boxearon seis vueltas. Durval, Elías Palacio y Juan Cruz Cachero, categoría super mediano. Linda pelea en el complemento de la noche. Aquí en Concordia. Una noche fresca. Así nos comentaba Bruno, parece. Conjuntamente con Rizo, al mando de la transmisión. Bueno, Germán, usted tiene tarjeta final, comentario, análisis, veredicto. ¿Tiene algo de todo eso? ¿No? Vamos a intentarlo. 10, 9 y medio para Cachero. 58 iguales. En un combate que ha dejado muy poquito. Muy poquito. Muy poquito. Con un Palacio que pintó bien en el asalto inicial. En los últimos dos minutos del mismo, sacando una buena diferencia. Después Cachero, sobre todo con los golpes rectos, lo puso en línea a un Palacio que dejó de ir hacia adelante. Y cuando lo hizo, no sacaba las manos. Entonces, con poco Cachero, para mí se fue llevando un poquito de cada asalto. Hasta que vino el anteúltimo, se tomó una licencia física y en parte de este último asalto también lo hizo Cachero. Pero después, en el último minuto, volvió el Palacio del segundo, tercero y cuarto asalto. Ese que va para adelante, pero no conecta golpes. Y se expone a algunas contras que eran de un impacto, ¿no? Porque combinaciones prácticamente no vimos en el combate. En fin, veremos qué dicen los jurados en una pelea sin mucha acción y pareja justamente por eso, ¿no? Hay música. Usted escucha cuando hay música, esa música de suspenso. Es porque hay una definición que están buscando, esperando, quitándole las vendas a los boxeadores. 58 iguales para Germán Riesco. Hay confianza en Cachero. Un poco más adusto el gesto de Palacio. Buscando... Ahí sube Juan. Si sube el anunciador es porque sabemos que estamos próximos a escuchar el fallo del combate. ¿Qué dirá el jurado? ¿Qué dirá el jurado? Juan, te escuchamos. Después de seis asaltos, llegamos a la decisión de las tarjetas de los jueces. Tarjeta del señor Rosalino Aquino López. 57 puntos Palacio. 57 puntos y medio Cachero. Tarjeta del señor Luis Doffi. 58 puntos Palacio. 58 puntos Cachero. Tarjeta del señor Alejandro Boxer. 57 puntos Palacio. 58 puntos Cachero. Ganador por puntos en fallo dividido de los jueces. Oriundo de Bahía y radicado en San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cruz Cachero. Cruz, 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 Cruz. Festeja con Hernán Gauta. Y además le agradece, según el gesto, el triunfo. Fallo cerrado para una pelea muy pareja. Y nosotros con esta foto hermosa de Concordia nos vamos a la pausa. Ya venimos. Hay más acción en boxeo de primera. Gracias. 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 Gracias.